En el marco de los 90 años de la Comisión Interamericana de Mujeres, la vicepresidenta del Ecuador, María Alejandra Vicuña, participó como representante del país en la sesión especial del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA. Ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, la segunda mandataria ecuatoriana expuso los logros en justicia social e igualdad alcanzados por el Ecuador en la última década. Universalizamos la educación básica, incrementamos el acceso de las niñas y mujeres adolescentes al bachillerato y ampliamos la cobertura de la seguridad social a las trabajadoras remuneradas, pero también a las trabajadoras no remuneradas del hogar. En la cita oficial ante este organismo, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña participó del panel de alto nivel denominado Cerramos la brecha en los derechos de las mujeres. La extrema pobreza por ingresos de las mujeres disminuyó en nueve puntos porcentuales. La pobreza por necesidades básicas insatisfechas de las mujeres disminuyó en aproximadamente nueve por ciento. Otro punto que resaltó fue el trabajo desempeñado por el gobierno ecuatoriano hacia los sectores más desprotegidos. Con la misión solidaria, Manuel Espejo, dimos un salto fundamental hacia la construcción de una sociedad inclusiva, reivindicando la revolución de las discapacidades. La vicepresidenta también se refirió a la igualdad de derechos en el campo educativo. Afirmó que la brecha de acceso a la educación superior entre hombres y mujeres es nula. La tasa de asistencia a las mujeres se incrementó en catorce puntos. La Comisión Interamericana de Mujeres, integrada por 34 países, uno por cada estado miembro de la OEA, se ha convertido en el principal foro de debate y formulación de políticas sobre derechos e igualdad de género en las Américas. Informó Javier Rosero.